¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me vino? ¿Por qué no me gustan? ¡Va, esa no va a caer! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ay, no te conocía! ¡Va, va, va! ¡Ay, qué buena frase! Gracias, gracias. ¿Por qué no nos dejaron con tu vida? ¡Va, va, va! ¡Pero cuándo, pero cuándo! Hola, Donaña, ¿viste? ¿Y yo puedo grabar más? ¡Voy a poner conmigo! ¡Gracias! ¡Voy a poner conmigo! ¿Cómo? ¿De la foto o qué? ¿Cómo? ¡Gracias!